Recuerdo la idea salvaje Cayeron mojando tu cara y borrando tus pecas Y en la sombra de tus pestañas nacían los ríos y altas montañas Volcanes que mientras estabas dormida llenaban el cielo de purpurina Tú me gustabas más que mi vida Si lo decía te entraba la gris y se le contagiaba hasta el eco que vive rompiendo el silencio de las colinas Al despertar y notar que tu ausencia ahí estaba Tuve la idea salvaje de hablarles de ti Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Los animales me dijeron Es una lluvia sideral Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Los animales me dijeron Chico déjate llevar Te comiste un rocito de luna para que te viera hasta oscuras Si te fuiste dejando en mi ropa el olor que ahora tienen los días de lluvia Pero voy a contarte un secreto Esa noche lo hiciste perfecto A la luz de la luz de los faros del coche la sombra seguían tus movimientos En ese momento en que vi estallar en tus ojos Los fuegos artificiales Los fuegos artificiales que cruzan el cielo Los fuegos artificiales que cruzan el silencio de las colinas Es una lluvia sideral Los animales me dijeron Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Los animales me dijeron Chico déjate llevar Los animales me dijeron Los animales me dijeron ¡Suscríbete al canal!